si le falta puro grabarla 200 kilómetros lo necesito 200 kilómetros 200 metros 200 metros que voy a hacer que asco se puede escuchar música vamos a comprar uno nuevo cada vez que usa el germán no me pesca hay que caminar hay que caminar falta dos calmado que falta falta poquito yo quiero ver esto estoy abriendo uno de 10 pero estoy abriendo uno de 10 y tengo 6 kilómetros ahi esta ahi esta no bueno es nola vamos a aparecer nola papu es el nola papu es el nola papu ahhhh de cuanto cuento cuento ya calmado calmado puede ser mierda puede ser mierda un lapra conchetumare mira conchetumare sale un lapra este culiao con la perra conchetumare salgamos al mar salgamos al mar vamos a nadar nos van a nadar nos van a un huevo boon yo tengo al strike y me salio un cuchus ap York cuento me es Five Me acabo un paras